¿Cuál es tu miedo esta noche? ¿Qué te impide confiar en el Señor? ¿Cuál es el miedo por el cual esta noche no le das tu tiempo, tu talento, tus tesoros, tu pasión, tus ganas? ¿Qué es lo que te está deteniendo con tus redes vacías, limpias? ¿Cuándo fue que dejaste de soñar? ¿Cuándo fue que dejaste de creer y de confiar? ¿Qué fue lo que te hizo creer el enemigo de que era más fuerte que nuestro Dios? Jesús te trajo esta noche no para que a lo mejor recibas un milagro, sino para que sepas en la presencia de quién estás. Y en este lugar se mueve Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores. Así que el enemigo que se revuelca allá afuera, porque acá adentro no tiene nada que hacer. Porque hay un pueblo en todas partes del mundo que hoy decide confiar en el Señor, no importa lo que pase. Entregarle al Señor, no importa lo que pase. Obedecer al Señor, no importa lo que Él pida, porque yo sé quién Él es. Yo declaro de que Dios es quien dice ser. Y declaro con mi boca de que yo creo en ese Dios y que Él hace lo que Él dice que puede hacer. Y también declaro con mi boca de que Dios me dice a mí quién soy yo. El enemigo no va a dictar mi identidad, sino que mi Dios. Por lo tanto, hoy, mi querida familia, antes de apagar la televisión, antes de irte a tu casa, graba esto en tu corazón. Yo soy un hijo de Dios. Y hoy voy a revivir, voy a renacer, voy a sanar, voy a ser fiel, voy a confiar, voy a agarrar, y voy a subir sin ningún temor, y voy a gritar, confío en mi Dios, porque Él me ha salvado, y nunca me dejará. Usted ama y pertenece a un Dios poderoso que nada ni nadie le robe el gozo de tener una vida extraordinaria.